Hola amigos de los canarios, hola amigos de los timbrados, hoy os voy a enseñar como separar ya a las familias para empezar el canto 2015. Primero, tenemos que desinfectar, que me ha costado un día completo limpiar todas las aulas, han quedado nuevas, comedero, bebedero, grill, mirad todas las rejillas nuevas. Me ha costado mucho esfuerzo, es más, todavía os voy a enseñar, todavía está esto por aquí, esto de haber pintado, todavía tengo que desinfectar alguno más. Me queda la sepia que ponerle, pero por todo lo demás, limpiamos completamente las aulas, que yo lo sé que a mí no me gusta, sinceramente, pero hay que hacerlo. Bueno, yo lo he desinfectado todo, lo que es todo, 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 me quedan los separadores y algunos palos. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo separamos a todas las crías? Vaya, todas las crías por familia. Os lo voy a enseñar aquí, que se ve más claramente, cada color es de un macho, eh. Las crías de un solo macho. Esto me lo dijo mi amigo Hijano y también Francisco de Brenes, amigos míos y muy buenos criadores, eh. Y es verdad y funciona. Cuando tengamos, por ejemplo, un padre con una madre, intentamos desearlo siempre en una jaula, en una jaula sola. Yo que tengo más sitios, lo puedo dejar. Que no, lo cogemos y lo dejamos juntos por los padres. Como vemos en este sitio, lo veis, es un solo padre, esto de una madre, una madre, estos son paros sueltos, los juntos. Pero en este caso, lo veis, tenemos dos solos, con un padre y una madre. Pues van los dos solos en una jaula. Que hay un paro suelto, lo dejamos. Que no tenemos sitio, pues dejamos los hermanatros juntos, pero siempre por parte de padre, no de madre. Porque así sabremos. Y lo anillamos, por eso dije de anillarlo con colores. Porque ahora yo observo aquí y puedo observar cuál me está cantando mal o cuál me está cantando bien. Lo puedo observar fácilmente. Y lo hacemos. Ponemos, por ejemplo, un mismo padre con una madre ahí. El mismo padre con otra madre ahí. El mismo padre con otra madre ahí. Y lo dejamos lateralmente, no horizontalmente. ¿Por qué? Porque cuando canta, esto me lo explico mi amigo Jano. Cuando cantan, rebota y queda ahí, queda en familia. Por ejemplo, como vemos aquí, esto es una jaula. Un padre, un padre, un padre y de aquí va otro suelto. Pues entonces diría, ahí va una familia, una familia, una familia y ahí va distinto. Por ejemplo, este de aquí, todo esto, de la misma línea, es del mismo padre. Estos son del mismo padre, estos dos. Y estos de aquí son de otros padres, pero van juntos lateralmente. Y estos de aquí irían igual. Estos de un mismo padre, que van lateralmente y otros de aquí. Que no tenemos sitio. Lo juntamos. Lo que vamos a intentar es separarlos para ver cómo nos va encantando. Ahora yo me siento aquí tranquilamente y ya empiezo a escuchar cómo me cantan. Si me dan alguna nota mala o algo, los quito. Y si, por ejemplo, un consejo, un truco. Que si alguno no se adelanta, canta mucho, 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 cogemos. Por ejemplo, este no está cantando. Lo cogemos, lo sacamos y lo ponemos debajo. Y el que canta menos, lo ponemos arriba. ¿Por qué? Porque el canario de arriba, al cantar, calla los de abajo. Por eso, lo que más canta siempre se pone debajo. Ya lo expliqué en el vídeo de los cantos. Pero ahora tenemos que separar la familia para el canto. Y tenemos primero que desinfectar y después colocarlo. Si tenéis alguna duda o cualquier pregunta, no dudéis en escribirlas. Os contestaré nada más que pueda. Ponerla aquí debajo, por favor. Pues bueno, hasta otra, amigo de los canarios. Hasta otra, amigo de los timbrados. Bueno, perdón, que todavía no he acabado. Este año, la radio clásica, fuera. Se conectamos este año, lo voy a poner sin radio. Sin nada, sin música y sin nada, que se escuche yo mismo. Así que, en la radio, yo este año lo desconecto. Que críen así. Pues bueno, ya sí que sí. Hasta otra, amigo de los canarios. Hasta otra, amigo de los timbrados.